1. Simplificación de fracción. ¿Qué es simplificar una fracción? ¿Tú te puedes comer? Media pizza. Dos cuartos de pizza. O media pizza. Es lo mismo, ¿no? Pues esto está más simplificado. Solo la tiene que partir una vez. Entonces las fracciones dos cuartos y un medio son equivalentes. Se puede simplificar dividiendo entre un divisor común de los dos números. ¿Qué divisor común tienen estos dos? El 2. 2 entre 2. 4 entre 2. Conforme los números se van haciendo más grandes, la cosa se va complicando. Por ejemplo, yo te pongo 18 y 24. Hay gente que lo hace a ti. Busca primero el 2. ¿Se puede dividir entre 2? Sí, porque los dos son pares. ¿Vale? ¿Quieres o no? Sí, sí. Pues dime algo. Dame feedback. 18 entre 2. ¿24 entre 2? Sí. ¿24 entre 2? Sí. Y estos números ya no tienen ningún factor común. Se dice que son primos entre sí. Cuando son primos entre sí, no se puede simplificar más. Así que eso no se puede simplificar más. Pero a mí así no me gusta. No me gusta. No me gusta. Yo prefiero hacer más y más como un divisor. Mira, es que así se tarda más. Se tarda más si lo hace lento. Si lo hace como yo, tarda menos. 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. 2 por 3 al cuadrado, 2 al cubo por 3. El máximo común divisor, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué es el máximo común divisor? Es el divisor. ¿Y cómo se calcula? Una vez que tiene los dos números factorizados, ¿qué número se coge? Eso lo has dado. Ya. Una vez que tiene los dos números factorizados, ¿qué número se coge? ¿Cómo? No. Ni de broma. El máximo común divisor se pone. Apunta, por favor. Comunes a los menores ponentes. Tú no puedes estar pasando los temas sin aprender lo que caen los temas. No puedes. Tienes que aprender lo que te explica. Y no olvidarlo. Máximo común divisor, te dices 24 es 6. Entonces, yo sabiendo el máximo común divisor, divido 18 entre 6, 3 y 24 entre 6, 4. Y ya lo tengo factorizado. Yo me doy cuenta rápidamente. Entonces, tú, poco a poco, te darás dando cuenta si te lo tomas en serio. 20 partido de 25. ¿Entre cuánto lo puedo dividir? Entre 5. Entre 5. Bueno, no, porque lo hago un impacto. Entre 5. Entre 5. Entre 5. Entre 5 entre 5. Entre 5. Entre 5. Y 25 entre 5. 5. 5. 36 entre 24. ¿Entre cuánto se puede dividir? Entre 2. 26. 26 entre 2. No. 18. 24 entre 2. 12. ¿Se puede dividir entre 2 otra vez? Sí o no. Sí. 18 entre 2. En... ¿Y 12 entre 2? Sí. ¿Se puede dividir entre 2 otra vez? Sí o no. Sí. No. Entre 2. Entre 3. Sí. 9 entre 3. Sí. 6 entre 3. Bueno, pues esto es divisible entre 12. Y mira, es 76 entre 12. 3 es igual de entre 2. ¿Qué es la verdad? No. Y menos.